Amigas y amigos de Papá Felice, bienvenidos. Hoy vamos a cocinar, por el placer de Stefano, lasaña. Una lasaña tradicional. Fijan en el procedimiento porque le va a encantar. Esta es una receta original. Entonces no se pierda ningún paso. Estamos preparando la bechamel, necesitamos harina, necesitamos leche, necesitamos mantequilla, sal y un poquito de nuez moscada. Le vamos a rallar un poquito de nuez moscada. Empezamos. Yo utilizo el Thermomix por la simplicidad, porque es más sencillo, más rápido. Si ustedes no tienen el Thermomix, lo pueden hacer de manera sencilla en una olla, mezclando todo y mezclando los ingredientes hasta que la bechamel se espesa. Ok. Entonces empezamos. Agregamos la leche. Arreglamos la harina. Agreglamos la mantequilla. Y le tratamos un poquito de nuez moscada. Entonces, si no tienen el Thermomix, lo pueden hacer a mano, en una olla, mezclando todos los ingredientes y meneando poco a poquito. Le vamos a agregar también un poquito de sal. Y ya. Empezamos la cocción. Ustedes lo menean hasta que la bechamel se hace más espesa. Y ya está. Y ya está. ¿Se fijan? Esta es la bechamel. Y vamos a cortar un poco de buenísima mozzarella. En cubitos. Muy bien. Ahora lo que vamos a preparar es agarrar salsa bolognesa que ya tenemos lista. Si no saben cómo hacerla, les sugiero de checar mi receta. Aquí le vamos a agregar un poquito de bechamel, que le hemos preparado. Y vamos a mezclar todo. Necesitamos la hoja de lasaña. Si no tiene chance de hacerla a mano, un día la vamos a preparar a mano. Pueden utilizar las hojas de la pasta ya hecha. Hay de diferente marca. Yo estoy utilizando de la barilla, que es buena. Agarramos un molde y le vamos a agregar abajo un poquito de salsa. Y empezamos a hacer las capas con la pasta o la lasaña. Esto lo ponemos así, en crudo. Se va a cocinar. Al horno, todo junto. Y ahorita le vamos a agregar un poquito de salsa. Le vamos a poner la mozzarella, que hemos cortado. Otro poquito de salsa. Y por fin la otra capita. Se hace falta salsa, se va otra vez a mezclar la salsa bolognese con la bechamelta hasta cubrir todo. Le vamos a poner toda la bechamelta, que quedó arriba. Completamos con la mozzarella. Completamos con la mozzarella. Una bagliada del cheso parmigiano o cheso granapadano si no le encuentra. Acuérdense siempre que el cheso parmigiano o cheso granapadano es completamente diferente del cheso parmesano, como ustedes lo llamen. Horno 200 grados por 20-25 minutos. Se fijan porque empieza a crearse una crostita, una crostita arriba muy buena. Nos vemos al rato en 25 minutos. Bye bye. Y voilà. 25 minutos. Recién horneada. Se fijan. Hay la crosta, pero es suavecito al mismo tiempo. El chiste aquí es no dejar descubierto la capa de pasta. Tener atención de cubrirla completamente con la salsa, con la bechamelta, con la leche. Para que se quede siempre mórbida y no seca. La vamos a cortar. Y aquí está la lasaña. Miren qué exquisiteza. Mórbida, filante, gustosísima. Yo les sugiero de dejarla que se hace un poquito más fría. Que se hace tibia. Y luego para poder aprovechar al máximo de todos los sabores que le puede dar este tipo de pasta. Nosotros vamos a comer. Buen apetito. Buen provecho. Nos vemos.